Volviste. Al fin volviste a tu cueva, pequeño hermano. Te corrí de aquí para que jamás volvieras, pero no fue suficiente. Estás parado frente a mí. ¿Qué pasó, papá? Suplicaste y suplicaste. Pero tu querido hijo no te escuchó. Estuviste a punto de humillarte ante él. Solamente te preocupas por Asís, ¿verdad? Siempre ha sido así. El poderoso Asís. No importa lo que haga, él siempre será tu favorito. Pero ahora te has convertido en su juguete. Tu amado hijo no te quiere, ¿entiende? Cállate. Deja de decir tonterías en algo. No me molestes, Idris. Siempre ha sido así. Cuando tenía cinco años. Cuando tenía diez también. Cierra la boca, Idris. Apártate. Siéntate, Idris. Bien hecho, Asís. El favorito de su padre. Ni siquiera te ha asignado a ver la cara del hijo que te admira. Pero sí puedes luchar contra todo el mundo por el hijo que ahora está en tu contra, ¿no, papá? Mira. Tu amado hijo te negó y ahora va a irse de tu casa. No me hables así. ¿Qué demonios tomaste? ¿Acaso perdiste la cabeza? ¿Crees que puedes ser como yo? Eres un adicto. Inestable. Un inútil. La oveja negra. El parásito de esa familia. ¿Cómo piensas que te dejaré a cargo de todo? No sabes cuánto te detesto, papá. No sé por qué estoy vivo. ¡Ya estoy llanto! Si no te importo, debería estar muerto. ¡Jamás voy a agradarte! Lo he intentado muchas veces, pero nunca lo lograré. ¡Debería morir! ¡Eso es lo que haré! ¡Idris el feo! ¡Idris el parásito! ¡Idris el lisiado! ¡Deberías apretar el gatillo y morir de una vez, Idris! ¡Ya basta! O tal vez deberías morir tú, papá. ¡Idris! Debería terminar con esto. Ahora que sé que no me amas, si no te gusta tener un hijo como yo, entonces no debería tener un papá como tú. Ya no importa nada. ¡Idris! ¡Dris! 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 ¡Dris tonterías! ¡Dris! ¡Pero, ¿qué hiciste? ¡No! ¡No! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué hice? ¿Qué acabo de hacer? Y volvería a hacerlo sin problema. ¿Qué acabo de hacer? ¿Hijo? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Pero tú elegiste a ese traidor. Dímelo. El lisiado no puede ser heredero de la familia, ¿verdad? El inadecuado, el cojo, el poco hábil. ¿Es eso, no? A veces se protege a las personas que más amas. La familia de Mirjibey mató a tu hermano. Hay muchos peligros, no puedo arriesgar tu vida. No, no lo haré. Él será la cabeza de la familia. Él nos va a proteger. Pagará por toda la sangre que derramó. Lo perdonaste, ¿cierto? Jamás. Tiene la sangre de tu padre en sus manos. Y eso no se puede olvidar fácilmente. Pero esto debemos hacerlo. Así debe ser. Así debe ser.